México, habituados por años a los encharcamientos, a los lodazales, a sacrificar los zapatos o los tenis de la escuela, entran al descampado donde verán a Andrés Manuel López Obrador. La lluvia no para desde hace horas, los chimalwaquenses van dando saltos aquí y allá para sortear los charcos. Pusieron grandes piedras y láminas para no pisar, es un decir, el agua sucia, usan bolsas cortadas por la mitad como impermeables. Lidia Teutol si trae un paraguas, pero es del partido verde. Nos los andan regalando en la calle y hay que aceptarlos pero uno ya sabe por quién va a votar, justifica. Andrés Manuel López Obrador. Foto, af, para dentro del Deportivo La Lagunilla, a 10 minutos del Palacio Municipal, andando entre puestos de tacos, hamburguesas, elotes y alitas a la barbecue, están los pobladores del sexto municipio mexiquense más pobre, según el Coneval. Ante esos pobres, reunidos ahí por cientos bajo la lluvia necia, López Obrador hace un juramento. Yo juro ante ustedes, ante el pueblo, ante los pobres juro que no les voy a fallar. No se van a decepcionar. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mi millones de mexicanos, dice en el templete, bajo una lona que no alcanzó para todos. Estamos a 15 días de que termine la campaña y el ánimo de la gente está creciendo como si fuera a estallar de felicidad. Nunca en Tikul ni en Chetumal habíamos celebrado mítines tan emotivos y grandes, entresemana. Para animar la espera, Delfina Gómez, hoy aspirante al Senado, había tomado el micrófono y decía que ningún candidato se atrevía a meterse a las comunidades más olvidadas, cuando del fondo del Deportivo comenzó un revuelo de chiflidos y voces porque López Obrador ya llegaba. Era él, ya iba entrando, si era. Y rompió el griterío y ya nadie escuchó a Delfina. Si es cierto, nadie viene, confirmaba una mujer mientras veía al candidato caminar a prisa bajo la lluvia. ¿Cuál es el principal problema de Chimalhuacán? Dicen, la inseguridad, los feminicidios, que no hay pavimentación, no hay medicinas en las clínicas, no hay escuelas, no hay trabajo. Pero Ricardo Jiménez, nacido en este municipio hace 60 años, legítimamente Chimeco, resume que el gran problema es el cacicazgo de 18 años de Antorcha Campesina, uno de cuyos líderes, Jesús Toletino, busca gobernar la alcaldía por segunda ocasión, no estamos de acuerdo ya con el antorchismo. Antorcha no le ha dado nada a Chimalhuacán, Chimalhuacán es el que mantiene a Antorcha con el presupuesto del erario, afirma. Ante el cacicazgo antorchista, una organización corporativa del PRI, en este municipio se aliaron el PAN, ERD, MC, Morena, Encuentro Social y el PT para formar un bloque opositor. Ante el gentío, la coordinación de esa alianza repartió folletos en los que acusa a Antorcha de amedrentar con armas de fuego a militantes que hacen proselitismo contra el PRI. Los expulsan de las comunidades con lujo de violencia, ya que presumen la propiedad del territorio, señalaban los volantes. Incluso, Dionisio Díaz, candidato morenista a la presidencia municipal, calificó a Antorcha como una «organización paramilitar». El pueblo de Chimalhuacán ha estado en la lucha desde hace muchos años. En todos los municipios de alrededor ha habido transición, solamente en Chimalhuacán no hemos podido ganar la presidencia municipal. Se nos ha escamoteado el triunfo, dice desde el templete, fuera Antorcha, fuera Antorcha, coreaba a gritos un multitud empapada de pies a cabeza. En un puesto del deportivo suena una canción de los tigres del norte, nunca me gustó la grilla ni esos pleitos de cantina de acalorada pasión, pero algunos servidores se han pasado de canijos, no tienen perdón de Dios, como se llama la canción, oiga, la neta de las netas, y si, joven, Andrés Manuel López Obrador. Foto, Reforma Erez González relata que fue despedida de la Dirección de Salud Municipal por rechazar asistir a las movilizaciones de apoyo a Antorcha ordenadas por la alcaldesa Rosalba Pineda. En febrero me despidieron por no asistir a sus marchas sin liquidación, acusa. Desempleada, con su hija pequeña, paga dos pesos por un sello que un vendedor les estampa a ambas en el cachete, Amloff, cuando alcanza el templete, López Obrador les agradece por esperarlo pese a la lluvia y al frío, y vaya a saber pese a cuantas cosas más. Solo ellos, que lo padecen, lo saben, amor con amor se paga, les dice el abanderado de Juntos Haremos Historia. López Obrador menciona que se aplicará en todo el país el programa de pensión para adultos mayores. Pero ese apoyo lo dan a los 65 años, lamenta una señora, ¿y tú cuántos tienes?, le preguntan, menos 55, ya te faltan 10, a ver si llego, si llegas, la animan, en esta nota, elecciones 2018 Andrés Manuel López Obrador AMLO. López Obrador